Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy bienvenido nuevamente al Chile. Vamos a hacer nuestro primer video del mes de febrero. Como habíamos platicado, vamos a hacer algunos videos enfocados al Super Bowl, que es el 13 de febrero. Entonces, bueno, lo primero con lo que nos tenemos que preparar es con una buena michelada, ¿no? Me pareció relevante, aunque es una receta sencilla, bueno, pues repasar ideas, cosas que le podemos poner a una michelada. Y bueno, pues te voy a dejar mi receta. Tú puedes hacer la tuya, puedes quitarle cosas, puedes agregarle cosas. La verdad es que una michelada es algo que da para la creatividad, para agregarle muchísimas cosas. Entonces, pero bueno, algo base será que tenemos que escarchar un tarro, ¿no? Este tarro, ahora sí que recién salidito del refri. Y hay que preparar una base de sal, de sal que puede llevar varias cosas, ¿no? Empiezo con la suficiente sal para poder escarchar el vaso. Y aquí ya puedo empezar a jugar. Por ejemplo, yo aquí tengo la sal de gusano que ya hicimos una vez. Esta la hicimos en el video de la tlayuda, ¿no? Voy a poner un poquito. A mí, digo, si le quieres dar un toque de dulcecito, pues el miguelito en polvo es una gran opción. Yo aquí le voy a poner de todo un poco. ¿No? Este, podemos usar chile en polvo. Aquí tengo tajín. También en un video hicimos nuestra propia versión de chile en polvo. Por supuesto, podrías usarla ahorita, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya esto es la base, ¿no? Para escarchar el vaso. Previamente, pues también podría ponerle al tarro, pues tamarindo, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer. La verdad es que es un poco, es más relajo. Pero, bueno, sí es una opción, ¿no? Poner tamarindo, ponerle chamoy, pues le va a dar otro toque. Para escarchar el vaso, el truco, pues es que tomas alguno de los limones que vamos a usar después y frotas la parte superior del vaso, ¿no? No tiene ninguna ciencia. Y simplemente, pues presionas el vaso contra la sal que previamente preparamos. Lo siguiente que vamos a agregar va a ser hielo, ¿no? Aquí tengo unos 4 o 5 hielitos que están chiquitos. Vamos a exprimir un limón. Exactamente un limón, digo, este limón es grande. Si fueran limón pequeño, ponle dos. Y aquí agrego las salsas. Igual, aquí puedo jugar de diferentes maneras. A mí, personalmente, me gusta ponerle un poquito de salsa inglesa. Y alguna salsa picante. Por ejemplo, aquí tengo tabasco y aquí tengo esta que es la chimay, que es de habanero, que la verdad es que es una salsa muy buena. Entonces voy a... No es mucho, ¿no? Dos, tres gotitas simplemente para que haya un poquito de picante en algún momento. Podrías ponerle un poquito de pimienta, sí, pero la verdad es que aquí sí te recomiendo no excederte, ¿no? Solo una pasadita. Y revuelves por primera vez. Quieres que todo se integre, que el hielo, digamos, ayude a que todo se mezcle perfectamente. Y vamos a darle el... Vamos a agregar el clamato, ¿no? El clamato, la verdad es que es un gran amigo de la cerveza. Pero para mí sí es clave por restaurantes a los que he ido. Pues no servía el clamato hasta acá y ya nada más un poquito de cerveza. O sea, por mucho el clamato, pues debe de ir aquí donde tengo el dedo, ¿no? Que sería, pues digamos, un tercio del vaso, ¿no? Y ahí le puedo dar otra vez, ¿no? Revolver nuevamente. Para que todo se integre bien. Agregar otra pizquita de sal. Y ahora sí, echamos la cervecita, ¿no? Y listo. Tú estás crudo o no estás crudo, la verdad es que esto es una joya, ¿no? ¿Qué más cabe en una michelada? Bueno, pues si tú ves, este, ahora sobre todo en Ciudad de México he visto que la tendencia es ponerle hasta gomitas, dulces, este, o hay otros lugares donde más bien el tema es ponerle camarones, este, alrededor. Yo he probado echarle un poquito de almeja picada. Este, la almeja previamente la sazonas con un poquito de limón, este, ¿no? Y, pero, digo, ahora sí que el equivalente a una almeja en pedacitos y, bueno, la dejas para que se vaya al fondo del vaso, también le da un toque. Obviamente un apio, un apio sería perfecto, yo sí se lo pondría, ¿no? Este, nada más que ahorita no tenía apio a la mano, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que, insisto, es al gusto, pero por supuesto, si vas a ir al Super Bowl debes tener una buena, una buena, un buen stock de cervezas y todo esto a la mano para rápidamente estar sacando las micheladas para, para la gente. Este, este fue un, fue un video cortito, sencillo, que viene, vamos a hacer, este, una, unas choriburgers para, para el, justamente para, para el partido y esas choriburgers tienen un componente muy especial que va a ser nuestro, nuestra versión de chimichurri, pero picoso. Entonces te invito a que no te vayas a perder por nada ninguno de los videos que siguen. Como siempre, suscríbete al canal y obviamente a todas nuestras redes. Estamos teniendo más presencia en TikTok, en Instagram, no dejes de suscribirte también en esas redes. Y, bueno, pues te mando un abrazo, estamos en contacto y que sea un excelente mes para todos. Hasta luego. Salud. No, buenísima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.